Vean que nos hemos encontrado un niño que anda vendiendo esto que se llama Sazales, vale 25 lempiras, que es un dólar Huele a tamales, pero me imagino que es la hoja que está como cocida Vamos a probar por primera vez en mi vida Sazal Comida típica del departamento de Olancho Hola, bienvenidos a Catacamas El municipio más grande de Honduras y de Centroamérica I've been searching, but I can't seem to find Someone that can hold me through the night I'll count to ten, then open up my eyes If you're gone, I'll take it as a sign But if you stay, then baby hold me tight Así es amigos, efectivamente en esta hermosa mañana nos encontramos aquí En el municipio más grande de nuestro país de Honduras Nada más y nada menos que Catacamas, Olancho Que de hecho también Olancho es el departamento más grande de Honduras Justo ahorita nos encontramos aquí en el parque central El parque que se llama Félix Reyes Y debo decirles que está muy bonito el parque central Hay varias bancas aquí que tienen unas pinturas como unos pequeños murales También hay como un escenario que ahí se nota que celebraron el Bicentenario Hondureño Porque aún hay un rótulo ahí como el Bicentenario Y otra cosa que me ha sorprendido aquí es un imponente árbol de ceiba Ese que está de mi espalda Yo le calculo a ese árbol unos más de 100 años No sé mucho de plantas, pero más de 100 años tiene seguro ese árbol Y la idea que tenemos en este video pues es conocer un poco la ciudad de Catacamas Nos han dicho que es un poco peligroso Menos que San Pedro, pero que andemos con cuidado Queremos ir a conocer algunas gradas, queremos ir a conocer la Casa de la Cultura También la Municipalidad, ir a dar una vuelta por el mercado Y también queremos ir a subir un cerrito de la Cruz Que si encontramos alguna persona que nos lleve pues vamos a subir Porque nos recomendaron no ir solo Así que esa es la idea que tenemos en este video Espero que lo disfruten y vamos a ver qué pasa Y vean que aquí en el centro del parque hay como un pequeño mapa Nosotros creíamos que era el mapa de Catacamas Pero no es el mapa de Catacamas Y aquí hay unas letras que dicen Catacamas Y aquí está el ceiba que les había dicho Tremendo árbol Vean nada más se ve imponente aquí en medio del parque central A ver una cosa que me gusta de este parque de aquí de Catacamas Es que tiene muchos árboles, pero demasiado Árboles, plantas de flores, árboles silvestres No sé hasta qué punto sea bueno tener árboles silvestres en un parque central Pero a mí en lo personal la verdad que me gusta Bueno decidimos ir a unas gradas que vimos cuando veníamos Vamos caminando aquí del parque hacia las gradas Y pues aquí nos encontramos algunos hoteles Si ustedes quieren hospedarse Vean la colina hotel Está como a media cuadra del parque Por aquí está la entrada Aquí tenemos hotel oriental Que está prácticamente a la par del otro hotel que les acabo de mostrar ahorita Y pues allá adelante hay un hotel que si se mira más grande Un poquito más caro Hotel San Ángel Y vale recalcar que las calles aquí en Catacamas Son muy anchas Esta es una calle de dos carriles Pero bien podría ser de tres carriles Son bastante anchas Y a los volanchanos les gusta la velocidad Porque siempre andan en esta calle céntrica A toda velocidad Ok amigos Estas gradas que están pintadas Fueron hechas por el colectivo Culturas Vivas En el año 2019 Me imagino que les había costado hacer esto Fueron como unas cascadas Nos decía un señor allá abajo Que aquí arriba todos los días asaltan personas No sé si nos lo dijo por meternos miedo O porque es verdad Pero aquí arriba de las gradas está la Casa de la Cultura Entonces ya estamos casi en la cima Vamos a ir a la Casa de la Cultura Para conocerla Decidimos mejor no ir a la Casa de la Cultura Porque la verdad que se mira bien peligroso Es una calle muy sola Con montarrales a ambos lados Entonces muy fácil ser víctima de un asalto Ahora entiendo por qué asaltan mucho en esta zona Entonces aunque somos tres hombres Es mejor prevenir que lamentar Porque si nos sale alguien con una pistola Pues no podemos hacer nada Entonces mejor vamos a regresar Y vamos a ir a la municipalidad La vista que tenemos de la ciudad De acá arriba Es una belleza No sé a quién se le ocurrió Poner la Casa de la Cultura allá arriba Lo que están viendo atrás de mí Es la Iglesia Católica San Francisco de Asís Es fundada en el año del 1929-1930 aproximadamente Y pues al par de la Iglesia Católica Vemos que hay una puertecita Me imagino que ahí está la Casa Cural O seguramente es la administración de la Iglesia Católica En la parte de arriba Vemos que tiene un campanario Donde vemos unas dos o tres campanas Ahí en esta Iglesia de San Francisco de Asís A la parte de la Iglesia está la Municipalidad Dato curioso No están enfrente del parque La Municipalidad Ni la Iglesia Católica Porque la ciudad de Catacamas No fue una ciudad colonial Sino que fue una ciudad fundada en los años 1800 Es por eso que están como a unas cuatro cuadras Más o menos del parque Tanto la Iglesia Católica Como la Municipalidad Vean que aquí en las afueras de la Iglesia Católica San Francisco de Asís Hay una placa Está en honor al centenario De la ciudad de Catacamas Dice aquí que en el 24 de enero del 1898 Catacamas pasó de ser municipio A ser ciudad Entonces en el año del 1998 Catacamas cumplió 100 años de ser ciudad Vean que dice aquí Acuerdo de Manuel Zelaya Rosales Que para los que no sepan Manuel Zelaya Rosales Es un expresidente hondureño Más conocido como Mel Zelaya Que nació aquí en la ciudad de Catacamas Así que en Catacamas Nació un expresidente hondureño Que es más conocido por el golpe de estado Que algunos dicen que fue golpe de estado Otros dicen que no fue golpe de estado Pero el dato es que aquí Nació Manuel Zelaya Rosales Más conocido en la ciudad de Catacamas Vean como ondea en los aires La bandera de Honduras Cinco estrellas Un dato curioso Que aquí en Olancho He visto en varios municipios Que la bandera de Honduras La tienen del color azul turquesa Como debería de ser Y al par vemos La bandera de Catacamas También ondeando entre los aires Esa bandera color amarillo Blanco y verde Y pues aquí tenemos El otro que dice Catacamas Todos lo hacemos bien Bueno vean que aquí tenemos Otra vez la bandera La bandera de Catacamas Esta no es la bandera de Olancho Sino la bandera de Catacamas Dice que la franja color amarillo Representa la riqueza aurífera Que arrastran los ríos de Catacamas La parte blanca La franja color blanca Representa la transparencia Del manejo de los bienes del pueblo Y la franja color verde intenso Representa nuestras riquezas naturales Renovables Entonces por si alguno de ustedes Se preguntaba Que representa cada uno de los colores De la bandera de Catacamas Pues ahora ya saben Vean que nos hemos encontrado Un niño que anda vendiendo esto Que se llama ¿Cómo se llama? Zazales Zazales Nos está diciendo que vienen De un municipio que se llama Culmí Y lo hacen en la tribu Pech Dicen Vale 25 lempiras Y está hecho de yuca ¿Verdad? Sí De yuca Bueno Vamos a probar esto Vean que grandote Así que lo vamos a probar Jamás había visto Había visto un zazale en mi vida Vamos a probarlo a ver Que tal es Vean que esto parece chicle Es chicloso Huele a tamales Pero me imagino que es la hoja Que está como cocida Esta hoja Nos dice él que la hoja es de majao Ah vean Es algo así Es el majao Dice como ese árbol que está ahí Bueno Vamos a probar esto Es yuca molida Nos dicen que lo recomendable Es comérselo con mantequilla y queso Pero no andamos mantequilla y queso Vamos a probar por primera vez en mi vida Zazal Comida típica Del departamento de Olancho Del municipio de Culmí Del municipio de Culmí No tiene nada sabor gente Es yuca pero sin sal Tiene un saborcito ácido Honestamente no me gusta Tengo que ponerle mantequilla y queso Para ver si le siento un mejor gusto Estamos dentro de la municipalidad De Catacamas Misión Visión Y valores Me llama la atención Que por aquí En la mera entrada Tenemos la Santa Biblia Y está abierta en el libro de Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 15 Que dice Y el que no se halló inscrito En el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Me gusta que tengan una biblia Aquí En la municipalidad Vean amigos Que estamos dentro De la municipalidad de Catacamas Vean que la licenciada Pilar Nos dio acceso A poder grabar En casi todos los lugares De la municipalidad La verdad que nos atendieron Muy bien Fuimos a conocer La sala donde pasa El alcalde La vicealcaldesa La conocimos Porque aquí estaba hoy Conocimos Bueno todas Cada una de las salas Que hay aquí Y también vean Que había unas personas De unos canales de televisión Que también nos hicieron Unas entrevistas Vean al colocho Que estaba un poco nervioso Ahí hablando También dijeron Que nos van a proveer Algunos dos policías Para que suban con nosotros A la cruz de Catacamas Porque nos dijeron Que ir solos Puede ser peligroso Así que estamos esperando Un momento Para que nos confirmen Si van a poder ir Los policías con nosotros O si nos vamos a quedar Con las ganas De subir a la cruz de Catacamas Ya casi son las 11 de la mañana Y el calor está fuerte aquí Y también ya está Pegando un poco el hambre Bueno amigos Hemos llegado aquí A las gradas Para subir al cerrito La cruz Hemos preguntado Más o menos Cuántas gradas son Algunos nos han dicho Que son 500 Otras personas nos han dicho Que son 2000 No sabemos 2000 me parece exagerado Acabo de volar el drone Y se miran Que son bastantes Y aquí estoy Con una representante De la municipalidad Ella es Paola Ella es la que nos trajo aquí Que estamos esperando De hecho Que venga la patrulla De policía La seguridad La seguridad Porque solo dijeron Que nos hubiéramos Y mientras estamos aquí Déjenme compartirles Algunas cosas Que he escuchado aquí En Catacamas Bueno dicen que Olancho Es el único departamento De Honduras Donde no hay maras Donde no hay pandillas Y también no les he dicho Que este departamento Olancho En el que estamos En un tiempo de la historia Quiso independizarse De Honduras No lo pudieron hacer No sé si todavía Lo quieren hacer Pero todo Ah todo lo hacemos O sea que siempre quiere Siempre quieren independizarse Pero tienen el territorio Para hacerlo Porque Olancho Solo el departamento Tiene aproximadamente 24 mil kilómetros cuadrados Y nuestro país vecino El Salvador Tiene 21 mil kilómetros cuadrados Es decir que este departamento De Olancho Es más grande Que el país de El Salvador Solamente algunos datos curiosos Sobre este lugar Donde estamos Antes de subir Aquí al cerrito de la cruz Ok amigos Ya vino la policía Y vamos a empezar A hacer el recorrido Voy a empezar a contar Las gradas Uno Dos Tres Seis Siete Y cuando llegue al final Les voy a decir Cuántas son Bueno allá atrás Está la patrulla de policías No van a subir ellos Pero dicen que estando aquí No nos va a pasar nada Así que Vamos a seguir subiendo Ya hemos avanzado Un buen rato gente 231 gradas Vean que estas tienen forma Bueno Están pintadas como un piano Hay que seguir Allá va el colocho Hay unas que están pintadas Con la bandera de Honduras Son las meras 12 del mediodía Está la bandera de Honduras Creo que necesita Volverse a pintar 315 gradas Hasta aquí Colocho ¿Quemado? Quemadísimo Me merezco Un tapado Lanchano Uy la verdad Que es un tapadito Estoy parado En la grada Número 415 Todavía falta un tramo Vean que tremendo Vista tenemos aquí De la hermosa Ciudad de Catacama Solancho Que calor hace Estamos a 36 grados Me recomendaron Traer agua Es necesaria El agua Traerla aquí Vean vean Amigos Llegamos aquí A una pequeña Zona de descanso Como un pequeño Redondel Muchos árboles A nuestro alrededor Aquí está Está bien Como un oasis En el desierto Y justo esta grada De aquí Es la grada Número 500 Grada número 500 Y todavía faltan Unas cuantas más Para llegar Lo hicimos amigos Lo hemos hecho Estamos aquí En la cima Del cerrito De la cruz Que increíble La vista que tenemos De acá arriba Hay exactamente 620 gradas Hasta aquí Hasta el cerrito De la cruz La vista que hay aquí Es impresionante Simplemente Impresionante Y vean Esta es la cruz Tiene ahí Unos focos De colores Amarillo Blanco Rosado Y pues Por aquí Dice Catacamas 1503 Que 1503 Es el geocódigo De aquí De Catacamas Y vean Nada más Vean nada más Que increíble Que belleza Wow Increíble Gente Reventados amigos Me están temblando Los pies la verdad Pero muy bien Al final Los policías Subieron con nosotros Cuando se dieron cuenta Que andábamos Todas las cámaras Y todo Dijeron No vamos a subir Subieron Todo tranquilo Creo que No debería de ser Peligroso subir Esta grada Están muy bonitas Creo que cualquier Persona que quiera subir Tiene que hacerlo No necesariamente Acompañado de la policía Pero Lamentablemente No se puede Así que Después de esa Sudada que pegamos Vamos a ir a buscar Algo para almorzar Si encuentro un tapado Lanchano Mejor Si no pues Una sopita Sería bueno ¡Suscríbete! 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 Bueno, vean, fíjense, aquí en Olancho, bueno, precisamente en Catacamas, está la Universidad Nacional de Agricultura. Es la única universidad de agricultura que hay aquí en Honduras. Fue fundada en el año 1950, pero cuando se fundó se llamaba Escuela Nacional de Agricultura. Y fue hasta el año 2002 en que se le cambió el nombre a universidad. Aquí estudian pregrados y también pueden estudiar posgrado. Hay varias licenciaturas y hay una carrera que es para maestría. Pues actualmente desconozco cuál es la cantidad de alumnos que hay matriculados. Pero nos dicen que a veces pueden haber de 2.000 alumnos aproximadamente. Y aquí se quedan, aquí están los dormitorios. Y pues nos han dado el permiso de poder hacer un pequeño recorrido aquí. Déjenme decirles que está enorme. Andamos en un carro haciendo el recorrido. No sé cuántas hectáreas tiene, pero solo déjenme decirles que está enorme. Vamos a ver las vacas, las gallinas, los peces. Está muy bonito. La Universidad Nacional de Agricultura, de sus siglas, UNAG. Esta es la parte de piscicultura. Con estas pilas, pues cultivan peces. Tienen como unas 8 o 10 pilas. Nos dicen que hay peces ahí. Bueno, aquí no los veo, pero imagino que nosotros andemos. Por allá hay algunos laboratorios, donde los estudiantes practican. Esta es la parte de avicultura. Un montón de gallinas que hay por aquí. Un montón de cartones de huevos por allá. Esta es la comida de la gallina. Y bueno amigos, no nos podíamos ir de Catacama sin pasar por este spot fotográfico que lo vimos. Donde que entramos, está aquí en la carretera principal de Catacama, sobre un pequeño bulevar. Hay como un redondel y aquí están las letras que dicen Catacama. Y desde aquí, en este bulevar, con las letras de Catacama a mis espaldas, me despido de ustedes. Recuerden que pueden dejar un buen like si les gustó el video. Pueden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y si aún no me siguen en mi página de Facebook, lo invito a que me vayan a seguir. Aparejo como de viaje con Cevane. Ahora sí, queridos amigos, vamos a ir a otro lugar. Desde aquí nos vamos a movilizar hasta un municipio que se llama Guaymaca, en Francisco Morazán. Nos vemos, hasta la próxima. Chao. Chao.